Hola que tal mis chulas bendiciones y abrazos para todas espero se me encuentren muy bien mi nombre es Meri para todos los nuevos suscriptores bienvenidos sean cada uno de ustedes muchísimas gracias por darle play a este videito y bueno pues mis bellas el día de hoy les voy a compartir ya la última parte de este diseñito que a muchas le gustaron y que por este diseño pues muchas también me estuvieron conociendo pues mis bellas este es el diseñito inspirado en los padrinos mágicos ya vimos a Wanda también vimos a Timmy y ahora vamos a estar viendo cómo realicé a Cosmo y cómo fue que terminé de realizar el diseñito ya en todas mis uñitas así que vamos a comenzar y lo primero que hice pues fue hacer el rostro ya saben el mismo método que hice el rostro de las otras dos caricaturas fue aplicar nuestra tonalidad en nude y luego usar un tono un poquito más oscuro para poder contornear todo el rostro y así poder hacer un poquito de sombra o de profundidad esto le va a dar un poquito más de realismo lo cual le hace ver super padre luego empecé a realizar lo que viene siendo el cabello el cabello se lo estuve haciendo con un tono verde neón el neón que estoy utilizando es de la marca Hellish y pues me encanta porque también le da un poquito de brillo y ese focus que necesitamos en estos muñequitos después voy a estar realizando pues lo que viene siendo su camisita en color blanco y hice los bracitos y también voy a estar realizando con el color negro lo que viene siendo su pantalón este pantalón es el mismo método que utilicé para Wanda ya saben hacemos como un triangulito y en la parte de en medio hacemos como un círculo o un semicírculo para poderle dar esa abertura o división entre las piernas luego voy a estar haciendo solamente como una gotita hacia abajo con mi pincel y también voy a estar haciendo del otro lado lo mismo para poder formar lo que es su piecito o su zapatito y voy a tratar la manera de que quede nivelado o que sea del mismo tamaño los dos aunque en realidad les soy sincera me costó un poquito el piecito del lado derecho me quedó un poquito raro pero hicimos el intento mis bellas luego de curar el lámpara mis chulas voy a estar realizando también lo que viene siendo pues los detallitos de la camisita ya saben que Cosmo es súper chistoso porque tiene como corbatita como que está vestido así bien formalito como un mesero de esos restaurantes súper padres entonces pues tiene esos detallitos que lo hacen único voy a estar realizando también sus manitas voy a utilizar el mismo color que estuve utilizando para su rostro y voy a hacer una como haciendo como una estrellita pero solamente en la parte de abajo sin hacer la parte de arriba si la vemos así del lado ustedes se están dando cuenta que es como una estrellita hago solamente cuatro dedos que fue lo que estuve viendo en la imagen entonces me basé muchísimo en la imagen y no le hice pues los cinco sino que solamente cuatro esta manita está súper diferente a la de Wanda porque esta la tiene abierta mientras que Wanda la tenía cerrada pero de igual forma también se ve súper padre voy a estar haciendo los detallitos que les dije hago dos triangulitos hacia abajo y luego hago la corbatita que queda súper bonita y también no es muy difícil de realizar luego voy a estar haciendo lo que es su boca voy a estar tomando un color marrón y después voy a estar utilizando también este rosita el color marrón no lo estuve secando por lo tanto solamente bastó con colocarle una perlita o un puntito de color rosita para que este se disperse y así poder hacer la lengua y poderla pues secar en lámpara y que esto quede súper bien y no estar metiendo tantas veces la mano a la lámpara luego voy a estar sacando de lámpara y voy a estar haciendo sus dientes también voy a estar realizando lo que es sus ojos en color blanco esto es para el fondo con la ayuda de mi puntero y doy ciertos movimientos para que se hagan un poquito más grandes o se abra un poquito más el círculo y voy a curar en lámpara luego voy a estar realizando lo que es sus cejas lo que me gusta muchísimo de Cosmo es de que tiene el cabello verde pero sus cejas son negras entonces es como que muy 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 divertido y me gusta bastante también vamos a estar utilizando el mismo verde neón en el centro de los ojos de nuestro muñequito y luego voy a pasar con color celeste a hacer lo que es sus alitas o la aletita con la que vuelan la misma que le hicimos a Wanda solo que a Wanda se la hicimos perdón en color blanco y a esta se la vamos a hacer en color celeste voy a estar realizando en color amarillo neón la estrellita y también la coronita el mismo tono que usamos con Wanda vamos a estar utilizando con Cosmo y de verdad que me encantó porque pues es un poquito más fácil poder realizar ya un muñequito cuando ya has hecho uno parecido al principio y entonces es un poquito más fácil de poder pues dibujar el segundo así que pongo a curar en lámpara después de realizar muy bien estos trazos y poder limpiar toda el área para que no haya ningún manchón ni nada que no nos guste o algo que no nos agrade antes de curar en lámpara aquí ya ustedes vieron que ya contorné todo le hice el contorno de los ojos los dientes bueno todo 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 ya tiene su contorno y ahora voy a pasar a poner este color como moradito no es rojo perdón es moradito con destellitos en color plata este es de la marca Bon Pretty y lo pueden conseguir en la tienda AliExpress ahí es donde yo lo conseguí y lo voy a estar colocando en el contorno de todos mis muñequitos y también en el dedo índice en el dedo pulgar puse unos cristalitos en las dos uñitas que no apliqué absolutamente nada y esto fue todo puse top finish y espero que les haya gustado mis bellas nos vemos para un próximo videito que Dios me las bendiga que Dios me las guarde y nos vemos bye